Este cambio sustantivo en diferentes leyes y por supuesto en la Constitución que es parte de este proceso de transformación. Hablamos mucho en esta reunión de lo que se viene hacia adelante, de lo bien que vamos y también de este proceso de unidad que ha sido muy exitoso al interior de nuestro movimiento y que va a seguirlo siendo para poder avanzar en la transformación. Por supuesto hice un llamado a la aprobación del Plan C que es de todo el movimiento que lo presenta el Presidente de la República y por supuesto a estar contentos porque vamos muy bien en nuestro país.